¿Qué es la producción, comercialización y distribución de un portafolio de bebidas? La sensibilidad del servicio que requerimos nos habla en nuestro mismo idioma, entiende las necesidades y nos facilita procesos que necesitamos eficientar. Para mí, TeamCore es más allá que una herramienta o un proveedor, es un aliado para el desempeño de nuestro negocio. Tanto el staff como la parte operativa del negocio está teniendo la accesibilidad a información que nos ayuda a tomar decisiones y nos ayuda a poder evidenciar en tiempo y forma la toma de decisiones más efectiva. El tiempo que se acorta para tomar decisiones es esencial hoy en día. Prácticamente en un periodo muy corto de días, la gente aprendió a utilizarlo y eso hace que la simplificación del proceso comercial de gestión en un piso de ventas se vuelva más efectiva. ¿Cuáles fueron los primeros beneficios que vimos? Netamente lo que enuncia la herramienta, la disponibilidad de inventarios en el piso de venta. Esta disponibilidad mejoró los tiempos de su resurtido. Mejoramos nuestra gestión, nuestra propuesta al cliente consumidor y como negocio nos trajo un incremental en un recurso esencial que es el ingreso. La decisión de trabajar con TeamCore fue la sensibilidad que tiene y la adaptabilidad que tiene hacia su cliente. Van al mercado, están con nosotros, nos acompañan. El tener un proveedor de ese nivel de integración hace una gran diferencia para sentirme al día de hoy con un muy buen servicio. Arroja información que nos ayuda a diseñar estrategias e iniciativas para incentivar los procesos comerciales, netamente la venta. Se vuelve finalmente un círculo virtuoso en lo que genera de información la toma de decisiones, el desarrollo de planes y la implementación de estos. Podemos evolucionar a tener una colaboración para desarrollar nuevas maneras de seguir gestionando el negocio. TeamCore potencializa y capitaliza el desarrollo de un negocio. Es un aliado y es un colaborador.